De todas las veces que había una vez, esta vez había una vez una hormiga. Una hormiga que paseaba por el campo llevando una hoja tan grande. Esa. Caminó tanto, tanta la hormiga que perdió el hormiguero y se puso a llorar. En el camino se encontró con un caracol que le dijo, ¿por qué estás llorando? Es que perdí mi hormiguero. ¿Dónde está tu hormiguero? No sé, solo sé que está en una pindó. ¿Una pindó? ¿Qué es eso? Es una palmera muy alta que se ve desde muy lejos. Bueno, yo no soy muy rápido, pero si querés, súbite a mi lomo y te ayudo a buscarla. De tanto andar y andar, el caracol estaba ya cansado con la lengua afuera porque la hoja era tan grande y la hormiga un poco gorda. Por suerte en el camino se encontraron con una tortuga. Les pregunto, ¿a dónde vas tan cansado? Estamos buscando el hormiguero de la hormiga que se perdió. ¿Y dónde está? En una pindó. ¿Una pindó? ¿Qué es eso? Es una palmera muy alta que se ve desde muy lejos. Ah, bueno, está bien. Si quieren, yo soy un poco más rápido que el caracol. Súbanse a mi lomo y lo llevo. Y así fue como la hoja tan grande, el caracol y la tortuga comenzaron a andar por el camino a la madrugada. Cuando estábamos por llegar al final del camino, se encontraron con una gallina que les preguntó, ¿a dónde vas tan acompañada? Estamos buscando una pindó porque la hormiga perdió su hormiguero. ¿Una pindó? ¿Qué es una pindó? Una palmera muy alta que se ve desde muy lejos. Bueno, yo de palmera no sé mucho. Sé más de plantas de maíz. Pero si quieren, los ayudo a buscar. Súbanse a mi lomo. Y así fue como la hoja tan grande, la hormiga, el caracol, la tortuga y también los pollitos, acompañaron a la hormiga a buscar la pindó. En el final del camino, se encontraron con un perro que estaba atrás de un árbol. El perro les preguntó, ¿a dónde vas tan apurada? Es que estamos buscando una pindó. ¿Una pindó? ¿Qué es eso? Es una palmera muy alta que se ve desde muy lejos. Yo de árboles sé bastante, pero en realidad nunca los miro por arriba porque los uso para hacer pichín. Si confían en mi olfato y no les molesta mi pulga, súbanse arriba mío que los ayudo a buscar. Y así fue como la hoja tan grande, con la hormiga, el caracol, la tortuga, la gallina, los cinco pollitos y una mariposa que andaba por ahí, se subieron al lomo del perro a buscar la pindó. De tanto caminar y caminar por el campo buscando la pindó, el perro ya estaba agotado. Al final del camino, se encontraron con una omeja. ¿Qué les dijo? ¿A dónde van? Estamos buscando una pindó. ¡Ah! Una palmera muy alta que se ve desde muy lejos. ¿Sí? ¿La viste? No, en un libro de botánica. Pero si quieren, los puedo alcanzar hasta el río. No puedo cruzar el río porque me da mucho miedo el agua. Sí, gracias. Y entonces, todos juntos, empezaron a caminar y caminar buscando la pindó. De repente, llegó el río y la oveja les dijo, yo los acompaño hasta acá porque no sé nadar y además le tengo miedo al agua. No se preocupen, amigos, dijo la mariposa. Yo los puedo ayudar. Conozco a alguien que nos puede cruzar el río. ¡Hola, Yacaré! ¡Qué suerte que te encontré! Tengo un montón de amigos que tienen que cruzar el río. Y no nos animamos. No te preocupes. Entonces, los amigos de las mariposas son mis amigos. Entonces, la hormiga, con la hoja tan grande, el caracol, la tortuga, la gallina, los cinco pollitos, el perro, los cinco pollitos, el perro, la pulga, la mariposa y la oveja cruzaron el río. Había mucha calma. Hasta que, de repente, un grito feroz rompió la calma. ¡Au! ¡Au! ¡Gretó el yacaré! ¡La pulga me picó la panza! Y todos pasaron de golpe al otro lado del río. El resultado del cruce no podría haber sido peor. El perro se ofendió. La gallina se empacó. La mariposa se enojó. El caracol se encerró. La tortuga se asustó. La oveja, que no le gustaba el agua, se empacó. Y lo peor de todo es que la hormiga se desmayó. Y ya entrando la noche, la hormiga, por suerte, se despertó. Y empezó a abrir los ojos más grandes, cada vez más grandes. ¡La pindó! Cuentan los vecinos que esa noche, al ritmo del rock, salsa y candombe, se armó el baile más grande de la historia del hormiguero. Dicen que los que más bailaron fueron el yacaré y la mariposa. Aunque cuentan que al yacaré todavía le picaba un poquito la panza. Y colorín colorado, espero que lo hayan disfrutado. Y colorín colorado, espero que lo hayan disfrutado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!